Vamos Colombia. Oiga, compadre Pachito, ayúdeme con esta loca, que me quito mi dinero porque la ves en la boca. Todo el mundo sabe que ella, sé lo que es el carnaval, pero yo sé que me quiere y no me voy a dejar. Todo el mundo sabe que ella, sé lo que es el carnaval, pero yo sé que me quiere y no me voy a dejar. Esa es la loca del carnaval, que a mí me quiere engañar. Toda la gente quiere gozar, con la loca del carnaval, que a mí me quiere engañar. Los dos y negros van a bailar, con la loca del carnaval. Quiseto, X, X. Esa es la loca del carnaval, que a mí me quiere engañar. Toda la gente quiere gozar, con la loca del carnaval. Esa es la loca del carnaval, que a mí me quiere engañar. Los dos y negros van a bailar, con la loca del carnaval. La loca del carnaval, que a mí me quiere engañar. La loca del carnaval, que a mí me quiere engañar. No le tende a su camita, con frazada y cabecera. No le tende a su camita, con frazada y cabecera. Pero ella por bandera se quedaba siempre afuera. Pero ella por bandera se quedaba siempre afuera. Tristes recuerdos de mis amores. Tristes recuerdos de mis amores. Cuando dolores, cuando dolores me hace arrabiar. Yo no vuelvo a ser casado, ni tampoco enamorado. Yo no vuelvo a ser casado, ni tampoco enamorado. Si yo no me vuelvo a ser casado, si yo no me vuelvo a ser. Si yo no me vuelvo a ser casado, si yo no me vuelvo a ser. ¡Vamos!